En muchas de las ocasiones cuando llegamos a un lugar encontramos las historias, te comienzan a platicar, muchas veces nos quedamos sorprendidos, pero otras veces no las creemos, pero vamos, nos enteramos y cuando estás ahí, ¿qué has encontrado? Pues mira, a veces he ido sin expectativas y he encontrado cosas y a veces he ido con expectativas y no he encontrado nada. La cuestión es que independientemente de que uno crea o no en este tipo de historias o en la interpretación que le podamos dar, que son muchas, dependiendo de la cultura de cada uno y su sistema de creencias, una experiencia siempre es real. Porque estamos hablando de la experiencia, no de la interpretación. Siempre va a ser real. Por eso John Mack, gran psiquiatra, escribió un libro sobre abducidos e hizo un protocolo de tratamiento para el tema de los abducidos, que como él bien investigó no tenían ningún trasfondo de otra patología psiquiátrica ni nada parecido, y no se metió en si los habían abducido extraterrestres o no los habían abducidos, sino que se centró en la experiencia. Y esto es importante porque las experiencias, cuando uno ve un fantasma o cuando te están contando un caso poltergeist, ya sea individual o colectivo o una abducción, es importante porque nos dice muchísimo de nosotros como personas a nivel psicológico, pero también a nivel de sociedad y a nivel antropológico. Mira, un dato importante. Nosotros somos homo sapiens y tenemos un cerebro de homo sapiens. Nuestro cerebro está ensamblado para tener estados alterados de conciencia, conectar con otros niveles de mente, otras realidades. Eso significa que hemos evolucionado para tenerlas. Eso significa que son adaptativas, que las necesitamos para sobrevivir, para salir adelante, para enfrentarnos al trauma, al duelo, a la muerte de nuestros seres queridos, a muchas cosas. Claro, desde luego. Muy bien. Dentro de todo este trabajo que ha realizado es solamente estar en el lugar de los hechos, solamente es entrevistar o es con toda esa información matizarlo para presentárselo a la gente y se vaya sensibilizando con esos temas de las otras realidades que para muchos es importante y para muchos otros ya están inventando todo. Eso nos sirve. Pues mira, yo siempre dejo que el lector, el público, la audiencia saque sus propias conclusiones. Yo tampoco me decanto de un lado ni de otro. No pretendo adoctrinar a nadie. Creo que en cada uno de los libros, en cada una de las investigaciones, cuando hablamos de la ouija, cuando hablamos de muñecos malditos, cuando hablamos de abducidos, de objetos malditos, de lugares embrujados, brujería, ¿no? Al final nos estamos mirando a un espejo. Creo que cada uno de estos fenómenos es una forma extraordinaria y fascinante en la que uno puede llegar a conectar con la parte más oculta de su inconsciente. Y son formas también de conocerse a uno mismo, ¿no? Y creo que ese es el valor, ¿no? El poder conectar con la gente de esa manera que cada uno obviamente lo va a interpretar a su manera, a su modo. Claro. ¿Qué consideras que haga falta dentro de la investigación y divulgación? ¿Más apoyo de las editoriales, más apoyo de las estaciones de radio, de los canales de televisión o más apoyo de las redes sociales ahora que está tanto de moda este asunto? Pues mira, yo creo que hace falta un poquito de todo y de nada, porque creo que ahora mismo el misterio es tendencia. Que sí que es verdad que en podcast, que en editoriales, que hay un interés de la gente. Tal vez lo único que yo echo de menos o que apostaría un poco más es un poquito más de, como decía un cura, un exorcista que yo entrevisté hace años a la iglesia, hay que entrar con el sombrero puesto. Quería decir, con un poquito de cabeza, ¿no? Con menos fanatismo, más abertura de mente, un poquito más de apertura de mente. Porque tan fanático es el escéptico que niega por negar, como el crédulo que cree por creer y tampoco, ¿sabes? Creo que un poquito de balanza y de sentido común. Pero por lo demás yo creo que el mundo del misterio está viviendo un momento muy dulce y creo que tiene que respetarse porque el misterio al final, por ejemplo, el periodismo, el misterio es un enfoque. Es un enfoque. Solamente es un enfoque de ver las cosas y de abordar las cosas, sobre todo centrada en lo que llamaríamos fenómenos fronterizos o noticias anecdóticas, ¿no? Desde el siglo XIX que diríamos que nació el mundo del periodismo del misterio y la antropología en concreto se fija mucho en la antropología, en las religiones y los sistemas de creencias. Y eso es una información muy valiosa que hay gente que se ríe de las historias de fantasmas, pero es que detrás de una historia de fantasmas siempre hay otra historia. Exacto. Siempre hay otra historia. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha llamado la atención de lo que has investigado acá en Colombia? Pues mira, la verdad es que aquí en Colombia hay temas que me han desgarrado por dentro, que me han fascinado, que me han producido todo tipo de sensaciones, ¿no? Porque el misterio es tan mareado desde los rezados, los soldados sobrenaturales, el conflicto bélico, la brujería, la creencia en brujería tan presente. Es un hecho social en Colombia, las historias de fantasmas, lugares encantados. Diría que mi fenómeno estrella o favorito siguen siendo las experiencias cercanas a la muerte también, las recopiladas aquí en Colombia. Pero en general lo que más me fascina y me encanta es que en Europa estaríamos diciendo, y sí, yo me encontré un duende. Y diría, ¿cómo que? ¿Seguro? ¿Pero no? ¿Te habías fumado algo y tal? Y aquí la conversación es, y vi un duende. Ah, sí, yo también. Pues cuestión cultural, ¿no? Claro, es una cuestión cultural. Yo lo veo con Lourdes, que tú sabes que, bueno, también es de España. Sí. Y yo le decía, bueno, antes de que se fuera a vivir a México, me decía, es que ¿cómo es posible que en Latinoamérica haya tantos avistamientos de ovnis todos los días, en todo momento? Y haya fotos, videos. Dice, cuando en España ya no, ya ni nos interesa darle seguimiento a eso. Yo le decía, pues qué raro, porque si no hay casuística, ¿cómo puedes llegar a conclusiones si no tienes los elementos para estudiarlo, no? Y cuando llega a México y comienza a darse cuenta de los avistamientos, de las luces, de los objetos ahí extraños, quedó sorprendida. ¿Pero por qué? Pues porque para nosotros es algo normal, natural verlos, que quién sabe qué sea, pues sí, eso no sabemos. No sabemos ni de qué planeta ni quién venga allá adentro. Pero de que los objetos y esas luces misteriosas están ahí, está. No hay vuelta de hoja. Y me imagino que pasó lo mismo contigo entonces, con otros temas, ¿no? Bueno, pues como te digo, lo que más me ha fascinado han sido las historias de brujería. ¿Pero por qué la brujería? Porque mira, porque en Europa, te voy a decir, porque en Europa la brujería es algo del pasado. Es algo del pasado por la que murieron mil mujeres quemadas en la hoguera. Exacto. Y la creencia en brujería o la superstición en brujería tuvo graves consecuencias y estigmatizó a un colectivo social, eminentemente el de las mujeres. Y es una lección como que causó demasiado daño esa persecución inquisitorial. Y nadie quiere oír hablar de brujas y nadie quiere estigmatizar a nadie llamando a la bruja. Por el daño, por el estigma, por lo que puede llegar a pasar. Pero aquí no. Aquí la historia ha sido distinta, el contexto ha sido distinto, no lo han vivido de la misma manera. No murió nadie quemado en la hoguera. O sea, no hubo esa brutalidad en los juicios de Cartagena de Indias, hubo otras cosas, otras amonestaciones. Pero no esa historia y se percibe de forma totalmente diferente. Y además aquí se mezcla con el sincretismo de los esclavos, de las creencias que también traen los africanos. Y crea una amalgama y un sistema de creencias sincrético que no tiene nada que ver y se percibe en otro contexto. ¿Que puede llegar a tener consecuencias graves? Pues sí, por supuesto. O sea, en el año 2012 en Santa Bárbara, Antioquia, quemaron una mujer por bruja. En pleno siglo XXI. O sea que nos fascina eso porque no es algo cotidiano con lo que los españoles, por ejemplo, vivamos y aquí sí se vive. Pero a mí me han contado historias de, no, sí, y agarramos a un gato y lo atamos a la pata de la cama y al día siguiente era una mujer. Ya, sí. Y te lo cuentan así y tú dices, ¿de verdad? O sea, sí, no, sí. Y mi padre estaba también. Sí, no, ya lo vi. Pero lo ven como algo ya normal. Normal, totalmente normal. O sea, es algo normalizado y la práctica es algo cotidiano en muchos sectores de la sociedad. No digo que todos los colombianos lo practiquen y que todos los colombianos crean en eso, pero hay un entramado muy, 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 muy enquistado en el sistema de creencias de Colombia que tiene que ver con si me han echado brujería o no me la han echado o qué puedo hacer o la casa huele raro, tengo una mala racha, seguro que me han echado algo, ¿no? Es llamativo. Ya. Es llamativo. Pero, a ver, mencionas entonces esto que te llama la atención por ese estigma que hubo durante mucho tiempo y que, bueno, a la fecha sigue habiendo allá en Europa. Sí. La quema de las brujas. Sí. Entonces, es ahí donde te llamó la atención a ti todo este proceso. No, lo que quiero decir es que en Europa esto es algo del pasado, la brujería o el concepto de bruja. No existe el concepto de bruja. En todo caso, sí puedes encontrar el resto del concepto de curandero, curandera, una persona que tiene cierta habilidad especial para quitarte el mal de ojo, que es lo máximo que encuentras en España, ¿no? Pero el concepto de bruja, brujo, o sea, palabras muy fuertes y a nosotros nos da reminiscencia medieval de la edad moderna, nos recuerda las quemas de hoguera, pero aquí es un concepto cotidiano, es un concepto actual, vigente, que tiene otro contexto totalmente diferente, que tiene más que ver con otros sistemas de creencias arraigados, ¿no? Y es un concepto fresco, llamativo y que está muy presente, o sea, es una creencia real. Claro, desde luego. Es la vida cotidiana. Sí. Es un estilo de vida, realmente, no es una moda. No, no, a mí me han contado historias de brujas de todo tipo en Colombia, las que se convertían en pájaro en el tejado, las que le hacían trenzas a los caballos y al día siguiente amanecían con las crines trenzadas, o sea, me las ha contado hasta mi suegro, o sea, es que es bendito, yo no puedo pensar que mi suegro me haya mentido, o sea, haya inventado una historia de brujas, o sea, ¿cuál es la interpretación que cualquier otra persona le daría? No sé, pero aquí en Colombia se las llama brujas. Gracias.